Pumalín y Liquiñe llegan aquí al Parque Nacional Patagonia a ser parte de un largo proceso que ha significado su rehabilitación y hoy día empieza la última etapa, ellos van a estar acá en esta jaula de preliberación o aclimatación durante dos meses aproximadamente a partir del cual ellos van a poder anclarse a este sitio y de esta forma incrementar las chances de que a ellos les vaya bien en el medio silvestre. Terminado este periodo de aclimatación, la idea es que sean liberados, devueltos al medio silvestre. Esta es una historia que empezó ya hace más de un año cuando cada uno de ellos fue rescatado y donde se han involucrado múltiples actores por lo tanto el que esté en los cóndores hoy acá es fruto del trabajo de diversas organizaciones, del mundo privado, del mundo público y en el fondo nos alegra que esta colaboración se esté materializando a través del regreso de estos cóndores de darles la oportunidad que vuelvan a vivir en la naturaleza y a cumplir su rol como carroñero del ecosistema patagónico. Una liberación es un momento muy mágico, muy emocionante, muy esperanzador que haya una nueva oportunidad. Aquí lo que se busca es encontrar un sentimiento, una reconexión con la naturaleza en estas liberaciones. Una de las cosas más importantes fue la concurrencia de mucha gente, el estar ahí y presenciar este tipo de actividades es algo muy potente que conecta a las personas con la naturaleza, con las especies, nuestras especies nativas, les da un sentido de identidad y eso es aún más importante cuando ocurre en nuestros parques nacionales. Liquiñe salió con harta fuerza, Pumalín por ahí le costó un poquito más, pero vamos a ver en los próximos días qué es lo que nos muestra la información satelital de sus desplazamientos y vamos a estar monitoreando cercanamente sus avances y logros. Lo que se viene ahora es el seguimiento satelital de los cóndores, a través de los transmisores vamos a ver en qué parte se ubican para asegurarnos que se reinserten bien al medio. Esta parte es vital, sobre todo el primer mes, porque ellos tienen que empezar a aprender a comer solos y que no el humano les va a dar comida. Entonces, de aquí al mes que viene es vital para asegurar el futuro de estos dos cóndores. Estos cóndores vuelven a volar alto en su territorio, en su ecosistema, fortaleciendo una serie de procesos que para nosotros son invisibles, pero que son necesarios para vivir en un planeta cada vez más saludable. Estos cóndores vuelven a volar alto en su ecosistema,